Hola, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Juliana. Si no están suscritas o suscritos al canal, las y los invito a que lo hagan aquí abajito. Es súper fácil y van a estar pendientes de todos los videos que vaya subiendo. En el video de hoy les voy a contar qué me pareció este delineador de Vogue Cosméticos. Este es un delineador líquido que promete larga duración y que es resistente al agua. Viene en el color negro y les voy a mostrar cómo viene la punta porque me encantó. La punta es así delgadita, pero es durita, entonces nos permite hacer el trazo como con más precisión. Y al ser delgada, pues podemos hacer un delineado más delgado o también lo podemos hacer más grueso, dependiendo de cómo queramos hacer el delineado. Este delineador es súper negro, les voy a mostrar aquí. Es bien negro, como pueden ver, es súper fácil hacer el trazo. Es decir, tenemos tinta durante todo el trazo que vayamos a hacer, entonces eso me parece un punto positivo. También seca mate, no queda brillante ni nada por el estilo. En cuanto a duración, a mí me parece que sí es de larga duración, a mí me dura todo el día, entonces pues sí está cumpliendo lo que promete. Yo lo recomendaría para las personas que quieren iniciar a hacer el delineado de gato, pero pues no tienen como mucha práctica, no tienen como la mano muy suelta. Este es un delineador que les puede funcionar súper bien. Otro punto que me gustó de este delineador es que se seca súper rápido, como pueden ver hice la línea y ya está súper seca, entonces pues bueno, me parece un punto súper positivo para este delineador. Otro tema es que promete ser resistente al agua, cosa que no creo. Si yo le paso agua a este trazo, se va a caer, entonces pues no creo que sea resistente al agua, pero pues a mí me dura todo el día, no tengo problemas con que se corra, con que se manche, nada. Otro punto del que les quiero hablar es que a pesar de que el pincel sea durito, no lastima nuestros ojos mientras hacemos el trazo o el delineado que vayamos a hacer. Una recomendación respecto a este delineador es que sería bueno que le pusieran la lista de ingredientes en el empaque, ya que no la tiene y pues así podemos como saber cuáles son los ingredientes o los componentes que tiene este delineador. Para finalizar este video, el precio del delineador está aproximadamente en $10,000 pesos. Yo lo revisé en la página de Farmatodo y estaba a $9,900. Entonces pues creo que lo pueden encontrar también en otros almacenes de cadena. Y nada, pues espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades. Darle like al video si les ha gustado. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video.